¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y el día de hoy toca manualidades y les voy a enseñar a hacer un cuadro con luces por detrás. Por eso es un cuadro mágico, porque van a poder iluminar cualquier rincón oscuro de su casa o de su habitación. Pueden usar cualquier frase que les guste o algún dibujo y se va a ver muy muy padre. Recuerden suscribirse al canal en el botón rojo de aquí abajo donde dice suscribirse para que formen parte del canal más dulce. Y ahora sí, vamos a comenzar con este tutorial. Necesitaremos un bastidor de tela, pintura acrílica negra o de un color oscuro, un lápiz, pincel, una esponjita o una brocha para rellenar espacios grandes y el molde de las letras del mensaje que van a poner en su cuadro. Lo primero que vamos a hacer es poner las letras por detrás del bastidor. Y como el bastidor es de tela, pues las letras se transparentan bastante bien, así que lo único que voy a hacer es marcarlas con un lápiz. Y si su bastidor no se transparenta tanto como este, lo que van a hacer es calcar las letras por encima. Pueden usar un papel carbón. Con la esponja tomamos una cantidad generosa de pintura acrílica y vamos a empezar a rellenar los espacios más grandes. No olviden pintar los bordes del bastidor. Este paso también lo podrían hacer con una brochita, pero a mi se me hace más fácil con la esponja. Tengan mucho cuidado cuando se acerquen a los bordes de las letras porque no queremos que se pinten. Con ayuda del pincel vamos a delinear cada letra por fuera y por dentro. Esta es la parte en la que tienen que tener más paciencia, así que tómense su tiempo para que quede súper bien. Y una hora después me quedó algo como esto. Ahora vamos a sacar la artillería pesada para darle ese toque mágico. Necesitamos un desarmador, tijeras, pinzas, un martillo, clavos y dos tornillos pequeños. También necesitaremos dos metros de cable, una clavija, dos sockets pequeños y dos boquitos que quepan en esos sockets. Lo primero que tenemos que hacer es separar el cable por la mitad, solamente unos 3 centímetros. Toman las tijeras, hacen un pequeño corte y después tiran con los dedos hacia los dos lados. Después tenemos que pelar el cable solamente en las orillitas. Hacemos un pequeño corte con las tijeras superficialmente porque no queremos llegar hasta el interior, solamente queremos quitar esa parte plástica. Así que con ayuda de las mismas tijeras, después de hacer el corte, jalamos hacia afuera y nos va a quedar esta parte donde tenemos los filamentos de cobre. Y eso es precisamente lo que queremos, solamente queremos quitar la parte de plástico. Y hacemos lo mismo del otro lado. Tomamos los filamentos entre nuestros dedos índice y pulgar y empezamos a dar vueltas para formar un churrito. Vamos a repetir esto en el otro lado y así lo mismo tenemos que hacer en cada una de las orillas de nuestros cables. Estos sockets tienen una base y en la base tienen dos tornillos. Vamos a desatornillar estos tornillos, normalmente van a necesitar un desatornillador en forma de cruz. Todos estos materiales los pueden conseguir en cualquier ferretería, en realidad son muy fáciles de conseguir y también muy económicos. El siguiente paso es unir cada punta del cable con un tornillo. Tomamos la punta del cable y la doblamos en forma de ganchito. Así va a ser muchísimo más fácil atorarle en el tornillo. Una vez que la punta esté bien enganchada en el tornillo, vamos a atornillar muy bien. Revisen que ningún filamento de cobre se salga del tornillo porque podrían provocar un corto. Una vez que hayan terminado con el lado derecho, hacemos lo mismo del otro lado. Necesitamos medir cuánto cable vamos a necesitar, así que vamos a acomodar todo en su lugar como va a ir. Ponemos el socket en la parte de en medio del cuadro, después subimos y doblamos a la derecha donde va a ir el otro socket. Y justo ahí cortamos por la mitad nuestro cable. Repetimos el procedimiento de separar la punta del cable y quitar la parte de plástico. Nos va a quedar algo así. Tenemos el socket número 1 y la parte que acabamos de pelar, para poder conectar en el socket 2. Ahora, tengo la otra parte del cable que también pelé y lo que voy a hacer es juntarla. Ponemos un cable encima del otro y enrollamos los filamentos. ¡Gracias! 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 Doblamos los filamentos para formar un gancho. Enganchamos en el tornillo. y lo aseguramos dando vueltas al tornillo con el desarmador. Asegúrense de que no quede ningún filamento de cobre fuera del tornillo y aprieten bien. Para que la parte de cobre no quede expuesta la vamos a cubrir con un trozo de cinta de aislar. Repetimos el mismo procedimiento del otro lado. Cuando hayamos terminado nos va a quedar algo como esto. Y lo único que tenemos que hacer es poner más cinta de aislar entre estas dos partes para que no quede ningún espacio. De las cuatro puntas de cables que teníamos en total ya solo nos debe de quedar una y es en la que vamos a poner la clavija. Pero primero tenemos que hacer los hoyos para fijar los sockets. Hacemos una marca a la mitad del marco de madera. Para marcar el agujero clavamos un clavo grueso. No es necesario hacerlo hasta el fondo, solamente unos milímetros para después poder enroscar el tornillo. Retiramos con unas pinzas y el agujero está listo. Solo asegúrense de que el agujero sea suficientemente grande para poder enroscar el tornillo. Volteamos el cuadro y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Si se fijan los sockets tienen dos agujeros, uno de cada lado. Vamos a usar uno de esos agujeros del lado en el que no está el cable. Vamos a colocar el tornillo. Y lo vamos a fijar en el agujero que hicimos previamente con el clavo. Tomamos el desarmador y enroscamos. De esta manera el socket va a quedar bien fijo y ya no se va a caer de ningún modo. Lo que tenemos que hacer a continuación es empezar a fijar el cable por toda la orilla del marco. Para ello vamos a usar los clavos pequeños. Solamente los vamos a clavar hasta la mitad con el martillo. Y después con el mismo martillo o con una pinza o incluso con el dedo, vamos a doblar un poco el clavo hacia el cable. Y vamos a martillar para formar una especie de grapa. De esta manera. Y así vamos fijando el cable alrededor del marco hasta llegar a la parte de arriba donde vamos a poner el segundo socket. Fíjense muy bien que no estoy perforando el cable. Solamente los estoy fijando con los clavos como si fueran grapas. Si llegaran a perforar alguna parte del cable podrían causar algún corto. Así que van a tener que repetir todo el procedimiento con un cable nuevo. En este punto acomodamos el socket en la dirección que queremos que salga nuestro cable. Y seguimos poniendo clavos para que el cable quede bien sujeto a la base de madera. Ahora vamos a fijar el segundo socket con el tornillo que nos sobra. Solamente lo vamos a acomodar en el agujerito que tiene el socket. Y lo vamos a alinear con el agujero que hicimos con el clavo. Atornillamos y ya está listo. Pueden dejar el cable sobrante por detrás. En este caso mi marco tiene un pequeño agujerito así que yo voy a pasar el cable por delante. Si ustedes no pueden hacer el agujerito o lo quieren dejar por detrás porque se les acomoda mejor. Eso es totalmente opcional. Pero bueno yo voy a pasar el cable por este agujerito por delante. Y como paso final ya solo nos queda poner la clavija. Tomamos la clavija y con ayuda del desarmador quitamos el tornillo. Lo abrimos. Con cuidado de no perder ninguna de las piezas. Tomamos una de las patas de la clavija. Y desatornillamos un poco el tornillo. No es necesario sacarlo por completo. Tomamos una de las puntas del cable. Y enroscamos alrededor del tornillo. Y atornillamos para que los filamentos queden bien sujetos. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Desenroscamos el tornillo. Enrollamos el cable. Y atornillamos de nuevo. Acomodamos de regreso las dos patitas en la base de plástico. Ponemos la tapa. De un lado ponemos la tuerca. Y del otro el tornillo. Y atornillamos. Y la clavija está lista para conectarse. Pero antes necesitamos enroscar los focos. Vamos a poner uno arriba y el otro en el socket de abajo. Verificamos que ningún cable esté suelto. Y ahora sí lo podemos conectar a la luz. Verificamos que todo prenda correctamente. Y ya podemos disfrutar. Como ven, aunque son varios pasos y es un poquito complicado. Si es la primera vez que lo hacemos, el resultado es espectacular. Puede servir para decorar cualquier mesita. Ponerlo incluso en nuestro buró, en nuestra mesita de noche. Y pueden hacerlo tan femenino o tan masculino como ustedes quieran. Como ven, es una idea muy fácil. Que incluso podrían usar por un proyecto escolar. Por la parte de la electricidad y las conexiones. Si no lo saben hacer, pues fácil. Vayan por un chico del taller de mecánica o de electricidad de su escuela. De paso ya saben, hacen como clic, conexiones por ahí. Y bueno, el punto es que es un proyecto muy fácil. Son conexiones muy básicas que siguiendo los pasos de este video, bueno, lo van a poder hacer fácilmente con todo éxito. Y antes de terminar el video, quiero mandar los saludos de la semana a Alin Rentería, a Rocío Pérez Valdivia y a sus hijos Belén, Diego y Luz, a Silvia Ambriz, a Linda Paola, Flores Chávez y a Mariana Salinas. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por seguirme video a video. Y a todos ustedes, les quiero pedir que no se pierdan el especial del Día del Padre esta misma semana para festejar a sus papás de la manera más dulce, solo aquí, en el canal Más Dulce. Así que no lo olviden, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, no se pierdan el especial del Día del Padre. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. Adiós.